Amigos de Pío Deportes, estamos con Hans El Salvador, ustedes lo conocen como Kikiman. Kikiman, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes, les das al San Lázaro la primera victoria de esta temporada, cuéntanos. Mira, si gracias a Dios pudimos conseguir nuestra primera victoria, que si hubiese no tenido el control que tuvimos hoy, la concentración, yo creo que tuviéramos contra ellos uno, porque perdimos dos juegos de las manos, que prácticamente se los regalamos a los otros equipos sin faltarle el respeto al Baria y a San Carlos. Tuvimos la oportunidad de ganarle a cada uno, pero por querernos ser héroes algunas veces individualmente, no jugan colectivamente, no da el pase extra que hoy dimos, por eso estamos en esta situación de hoy, pero vamos a esperar en Dios que nos siga iluminando el camino, para ir ganando otro juego y tratar de colarnos. ¿Cómo es la mentalidad de tu como veterano y del equipo en esta situación de 1 y 3? Yo creo que hoy debe cambiar la mentalidad de cada uno de nosotros, ya que estar 1 y 3 con una victoria es un poco de alivio, un respiro. Tú sabes que el equipo de nosotros está compuesto de jugadores veteranos y jóvenes, gracias a Dios nosotros los veteranos podemos hacer todavía nuestro pequeño aporte. Yo creo que el juego de hoy es un aviso, es un aviso de que nos dice que nosotros podemos y que si queremos podemos colarnos. Algunos fanáticos decían Hans El Salvador de nuevo, Hans El Salvador jugando superior todavía. ¿Qué tienes que decir mostrando grandes condiciones en esta temporada? Sí, mira, tú sabes que lamentablemente o no lamentablemente yo acostumbré a la persona, a la gente que siempre era 20 puntos por juego, 25 puntos por juego y a veces la gente no entiende de que los años pasan, ¿me entiendes? Pero tuve dos años de descuidado, pues les encantó, pero todavía la gente está viendo que querer el poder y si uno trabaja uno consigue los frutos que uno quiera, tú me entiendes. Te vemos bien concentrado en esta temporada, bien enfocado en hacer tu trabajo. Háblanos de esta nueva mentalidad y como tú señalas que estuviste dos años desenfocado. Sí, mira, yo creo que mi preparación viene del torneo Villarriba de hace un mes y medio pasado, en diciembre, que lo gané, gracias a Dios, con Manuel Fortuna. Me enfoqué a eso, de que yo sabía que podía hacer un buen trabajo aquí, de que todavía podía hacer mi aporte en la liga. Y estuve trabajando fuertemente, dos horas y media diarias, a veces tres, con la ayuda de un entrenador, no sé si lo conoce, que se llama el Fib, el Fai, le dicen. Quedé allá mismo de San Lázaro, me dio mucho seguimiento en la práctica y gracias a Dios, mira los frutos como se están viendo. Aprovecha estos micrófonos y un mensaje a toda la fanaticada de San Lázaro y a todos los que siguen, a Kikiman como jugador. A la fanaticada en general, que siga apoyando el superior del litrito, que todavía queda mucho por demostrar. Y a los que entienden que todavía yo estoy aquí, recuérdense que yo entré en el 2000, aprendí a jugar baquebola a los 17 años, nunca es tarde, ni nunca desmayen. Después, apoyen el deporte, que estamos aquí dando el 100%. Estuvimos conversando con Hans El Salvador, Kikiman, que estuvo con nosotros para Pío Deportes. ¡Suscríbete al canal!